Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy estamos ya en Corea. Hey, por fin volvimos. Como les habíamos comentado en esta segunda temporada de Double Trouble en Corea, vamos a empezar a hacer cosas muy variadas. Y el día de hoy tenemos un tag. Ya habíamos hecho un tag de las hermanas, pero lo habíamos hecho en inglés. Entonces pensamos que tal vez era la mejor idea hacérselos en español. Exacto, para que todos se enteren bien de todas esas complicidades que les dio flojera ver en el video en inglés. La verdad es que yo sé que lo voy a detener muy difícil, pero ¿por qué? Yo soy muy fácil de saber mis gustos. O sea, si a mí me gusta algo me quedo con eso y ya no voy de aquí para allá. Y Diana es así. No, no es cierto. De mi serito del tiempo, mi película. Un día le gusta una, la otra le gusta. Bueno, pero una cosa es ver mil series y otra que tengas como... Y luego le digo, ay, mira, encontré esta de la serie que te gusta. Ya no me gusta, se volvió aburrida desde el setemprado. Pues qué, ¿a ustedes no les pasa? Yo soy así de, sí, ¿qué música escuchas? Sí, todavía tengo música de Green Day. Vamos a empezar. La primera pregunta dice... ¿Cuántos años tienen? Hace mucho que no decimos eso. Yo tengo 32. Yo tengo 33. Como sin querer, lo juro, como que me salieron las cosas. Quise decir 30, mi mente es 30, tengo 30. Descríbanse una a la otra en una palabra. Noble. Gisela es muy noble. Piqui. O sea, que es como muy de... Tienes que escogerle algo así que llegue, porque si es una rayita más allá, no le gusta. ¿Las personas las confunden? Solamente por teléfono. Por teléfono la gente dice que hablamos igualito y son como muy pocas las personas que pueden distinguirnos cuando hablan con las otras. ¿Qué les molesta la una de la otra? Que Diana es muy distraída, se le va la onda. Que es muy orgullosa, ¿no? Eso es lo que más me molesta. Luego se toma las cosas muy a pecho. También es muy difícil. También es muy difícil. ¿Pelean? Sí, claro. Pues como todos los hermanos, ¿no? Peleamos muy seguido. O sea, pero no quiere decir que nos odiemos ni que la pasemos mal. Simplemente somos muy iguales pero muy diferentes también. Entonces, cuando no nos gusta algo, pues somos como gatos. Hay desacuerdos, ¿no? Y todos ustedes que tienen hermanos o hermanas, pues saben a lo que nos referimos. ¿Qué es lo mejor de la otra? Sus habilidades en la cocina. A veces Diana es como muy... muy adulta. Yo todavía soy como muy niña en algunas ocasiones. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, como que le pone como una perspectiva diferente a mi vida. Se llama como... Suelta la sopa. Ajá. Como que eches del chisme de la otra, ¿no? Como que diga así, ¿sabes? Un secreto para otros. Yo no voy a decir nada. Así, exacto. Pico de oro, ¿no? Ah, no. Pico de cera. Pico de oro. El único que les voy a contar y es de las dos para que vean que voy a desvergonzarnos a las dos. Una vez Diana y yo estábamos en un festival como de esos de las radios donde van todas las bandas. Saliendo, queríamos ir al baño y pues llevábamos tanta prisa que nos metimos al baño sin ver. Y de pronto las dos estábamos como cada quien en el baño y escuchamos voces de hombres. Y resulta que nos habían metido al baño de hombres. Entonces solo salimos, nos lavamos las manos rápido y nos fuimos. Y dijimos, ya hay que dejar de decirlo porque es muy malo decir eso, ¿no? Claro. Porque eso nos referimos, o sea, a pedo. Pedorro es como cuando alguien hace algo muy romántico, muy cursi. Así medio ridiculón, ya saben, como de... Ay, a mi caballo, la razón nunca cambie. Es una pedorreza. Entonces dijimos ya, nos vamos a ir de México y se nos va a quitar. Sí, dijimos, en dos meses la soltamos. Pasados dos años... Se quedó ahí para siempre, ya se lo pegamos a algunas personas. Tal vez no es chiste local, pero es una palabra que le da mucha risa a mucha gente, ¿no? Porque todo el mundo piensa... Recuerdo favorito juntas. Pues París es ahorita mi recuerdo favorito juntas. La verdad es que la pasamos bomba. Para mí es ahorita mi favorito. Ay, no sé, tengo muchos... Me he estado acordando mucho de cuando fuimos a Tokyo, a Disney. Ahorita si lo pienso así de rápido sería ese, nuestro viaje a Disney juntas. Porque comimos piernas de pavo, nos tomamos fotos, conocimos el Tirei... Pero más puedo decir. ¿Son medias hermanas o hermanas? Son hermanas. Hermana, hermana, hermana. Su solista favorito. No sé. Es súper fácil. Oh, come on. Amy Winehouse. Me hizo ver una película aburridísima de Amy Winehouse cuando estábamos en París. Duró como tres horas, todo el mundo en el cine se durmió. Sí, estuvo medio manchado el documental, la verdad. Ella se durmió. Exacto. O sea, yo me dormí. O sea, no está tan bueno. La verdad me gusta mucho de Amy Winehouse, pero el que hizo el documental... Ok, no me lo pareció. Y el de Gisela es, por supuesto... Puedo apostar que no lo sabes. Ah, es que no tiene. Gisela es muy de grupo. Jeans, mergulio, mergulio, todos son grupos. Didi, supongo. Sí, en todo caso, Didi. No he escuchado tanta misión, la verdad. No he escuchado tanta misión, para empezar. ¿Quién tarda más en arreglarse? Diana. Diana. Siempre, por siempre. ¿Tacones o flats? Flats. Flats. Para mí, tenis. Flats son muy cansadas para andar. Bueno, claro. Así como zapato bajo, digamos, ¿no? No necesariamente flats. ¿Pantalones o vestidos? Pantalones, ¿no? Como que vestidos usualmente en el verano o a lo mejor primavera. ¿Animal favorito? Diana no tiene ningún animal favorito. No le gustan los animales. Gisela, los perros. Los cachorros, específicamente. Si su casa se está quemando, ¿qué salvarían y por qué? Mi computadora. Yo nada, claro en qué. ¿Comedia, horror o chick flick? Comedia. ¿Android o iPhone? Yo prefiero iPhone, pero tengo un Samsung. Yo me gusta ahorita más Android. Creo que más me gusta definir la cámara, entonces, digo. Sí, es lo más padre que tiene. Pero de lo demás, como, pues, me da un poco igual. Como a mí me gusta mucho tomar fotos, por eso. ¿Cuál es la película favorita de la otra? La tuya es... La de Diana es Kill Bill. Amelie. Es que tiene muchas. Yo les dije que Diana es como una bolita de ping-pong. Va de aquí para allá todo el tiempo. No, no es que vaya de aquí para allá, pero es que las películas me gustan mucho. Bueno, pero es imposible que sea solo una. Kill Bill y Amelie son tanto. Sí, Kill Bill y Amelie, sí. Mi Top Five lo hizo bien. Y de Gisela, mira quién habla. Mira quién habla ahora. Mira quién habla ahora, claro. Es la segunda parte. No confundirlo. ¿Qué es algo raro que come la otra? Todo. Alka-Seltzer. Tienen cosas que combinen de outfit. Sí. Sí. Tenemos nuestros hoodies que nos mandamos a hacer de fotos padres. Tenemos también una sudadera que dice Amo Roma. Porque a veces nos gusta mucho como una cosa y decimos, bueno, cada quien en un color diferente. Pero no es así que nos los ponemos el mismo día y sisters out, CD. No, 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 no. Pedores de esas, no. ¿Programas favoritos? En ese dos. Estudios. ¿Programas favoritos? Pero en todo caso diría Friends. Yo diría Two Friends y luego $600. Sí. Esas fueron todas las preguntas. Se me pasaron muy rápido. Eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el tag. Si tienen alguna idea o sugerencia o algún otro tag que hayan visto que quieran que hagamos, pues díganos. Déjanos un comentario aquí abajo. Ya saben que si les gustó el video pueden darle like, compartirlo. No se olviden que aparte estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Roblo en Corea. Y también estamos en Twitter. Y en Instagram. Estén pendientes de todo lo que va a venir. Sí. También si tienen sugerencias de videos o cosas que quieran ver, díganos. Ahorita que estamos en reestructuración. Estamos abiertos a cosas de las que sepamos de preferencia. Y pues eso es todo. ¡Chau!